Con placer a la bella China, muchas gracias, esos detalles se quedan aquí siempre, a mi canal El Iván, la banda de las sombras, una cumbia que nace y se hace La música de los dedos mágicos de SarMT, el sonido a la sombra, una cumbia que nace y se hace Vamos a bailar Sabroso, llegó la sombra papi Llegó la sombra papi La parga no va a salir, mi compadre, todos los supersónicos, la linda y ese y su amor, mi amor Sabroso, los impresionantes del sabor Que bailen el pachecos, que bailen el pachecos, que bailen el pachecos Para la bella, siempre, siempre, siempre El representante de los sonidos en Puebla Todas mis chicas, sensación, sensación, sensación Las chicas que están causando sensación, en toda la pinche ciudad de Puebla Y sus tigres de Santa Julia Y sus tigres de Santa Julia La Combia La Madre Free Y sus tigres de Santa Julia Y sus tigres de Santa Julia Andres окруж Away White No! Rampita a mí, las manitas de narco La Pocolomita La Palga Loma, San Miguel Al ser a mi compadre Ay, Ánimo, en Salud, en los vete Dice yo, el piña Mi gran desello Sé que el maní es un vete Con la banda La Pocolomita La Pocolomita La Pocolomita La Pocolomita La Pocolomita Su media hermana, Juan, el Roque la cabeza Juana baila, puma, besa, tengo cuenta de marihuana Marita de gatito, le cuello la besa Como la lucha de tapas, su media hermana Su media hermana, Juan, el Roque la cabeza Juana baila, puma, besa, tengo cuenta de marihuana La Pocolomita Llegó la voz inalcanzable, papi Riffle Carioni, escopeta, sobra Se le resuelta a esos abrobados De mayoritar que funde, brina, riñón Un sencillo, batapando pocholos Como Patricia El cuarga, su amor, Alejandra José Romero El caizón Es José Romero, pendejo Ahí dice José El cuarga, su madre, su madre, su madre, su madre Toma la madrazo, de sin adrazo El cuarga, su madre, su madre, su madre El cuarga, su madre, su madre La organización Maritas de la Raúl Lalo, Rafa, Teisillo, Chiquetes, Flaco, Mix Rafita, Mix, Gamboa, Los Cochos Para la banda, La Mangucha El cuarga, Chito, La Bella, Ale, Tochi, El Vete, 21 Sonido El sonido Que baile, Pacheco Que baile, Pacheco Que baile, Pacheco El cuarga, su boca, Policita Me tiene roma, como loquita Llegaron mis ganas de la 25 La Hermosa Fe, su Pequeño León Su Pequeño Joan La Leona, su Leoncita Marisena, su Pequeña Gitana Gloria Su Pequeña Luna Loma Sanriqui Tami Mata La Sombra Los Ambrositos de la Juvia Pauletti, Naviasa, Solecitos, Piña, Pitirica, Rufli Marisena, la Sombra Mi amiga Lali Mi amiga Lali Y soy de 21 Marisena, la Hermosísima Chino La Hermosísima Chino, su Amor El Iván La Doctora Oficial de la Sombra, Pache La Sombra, Pache Y señor Y su enfermero Iba bien pedo, piche enfermero, casi me mata En lugar de agujerarme la vela Guasi me la arranca Capita, 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 comenzó la munción Comenzó cacería, cunturita y acción Llega que ritmo el día y se suba la presión Mi doctora Corazón, si Capita, Capita, Capita Si señor Que bonito, baila el Pacheco El bailo enorme que su cuerpo necesita Chicharita, Minty Flaco, sin su gente Mi carnal, el tío Ayancho, la quita la bella La Más Padrán, Auxete Si señor El Lugia estatal es el sabor La Semana Sparly, la Miguel de Tango Galina Jace y su Amor, el Bro Siempre 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 La Sombra La Sombra Raj La Sombra Llegó Las a la La Sombra